PUT THE BITCH DOWN Para hacer este reto Vamos a empezar con el del Manchester City Estáis viendo a la izquierda Tienen que ser 11 jugadores del Manchester City Valoración 81, química 100 Y bueno, por supuesto 11 jugadores Así es que lo único que nos falta Ya estáis viendo el equipo que me he hecho yo Lo único que nos falta es tener química 100 Tenemos química 94 de momento Y bueno, esto se va a solucionar Haciendo que DELT Pues bueno, le vamos a cambiar la posición Porque ahora mismo es SD Y lo que vamos a hacer es colocarlo En su posición, digamos Real, ¿no? Bueno, real no La real es esa, ¿no? Es SD, pero yo voy a hacer Que sea MCO Y ahí tenemos Bueno, pues ya veis Que tenemos el 100% de química ¿Qué nos dan? Porque claro Este equipo es una pasta, ¿no? Bueno, ahí estáis viendo las recompensas Y nos dan esas 5000 monedas y un mega sobre El equipo, o sea A ver si me explico Algunos de vosotros diréis, esto es imposible No, claro, es que necesitas los jugadores Los jugadores los pierdes, ¿vale? Los pierdes Así es que bueno Estás tirando también jugadores Que valen o no una pasta Por lo tanto Lo que tenéis que hacer es Poner jugadores baratitos, ¿no? Para que Para que no salga demasiado caro Habéis visto el equipo de la Premier Y ahora nos tenemos que hacer Y ahora nos tenemos que hacer Nos piden que hagamos Un equipo Con jugadores Ingleses, ¿vale? 11 jugadores ingleses Valoración 81 Química 100 Y número de jugadores de la práctica 11 Ya estáis viendo Pues un poquito Pues que podéis andar Podéis jugar con Colocar a un medio izquierdo De medio centro Podéis colocar A un delantero centro Como estoy haciendo yo Por ejemplo Lo transformáis O lo pasáis A la posición Que es necesaria O requerida Para que llegara Al 100 de química Con todo eso Podéis jugar, ¿vale? Intentar que sean jugadores baratos Mirar en el mercado Y demás Y que tengan medias Normalmente medias altas Mirar que sean jugadores De oro exclusivos o no ¿Vale? De oro brillante O oro sencillo ¿Vale? O no Y bueno Pues si completáis Si sois capaces De completar Esos tres ejercicios Que os ponen Bueno, pues aparte De las recompensas Por cada ejercicio Si conseguís Los tres ejercicios Pues os dan El jugador El jugador del mes De la Premier League Así es que bueno Nosotros ya tenemos Ahí a nuestro Sterling Ahí lo tenemos Fijaros 80 de tiro Pero un 95 de ritmo ¿No? Una auténtica pasada Este jugador Que estoy deseando probar Así es que bueno Pues ahí lo metemos En nuestro club Lo dicho, ¿vale? Muchos diréis Joder, esto es imposible Porque claro Me piden un jugador Que vale 40.000 monedas Y cosas así ¿No? Claro, es que también El premio Es lo que es ¿No? En otras ocasiones Hay otros ejercicios Que son bastante Más facilitos ¿No? Cuando empezáis Igual os ponen Pon un portero ¿No? Y lo único que tienes que hacer Es poner un portero De bronce pelado Y ya te dan Pues claro Las recompensas Serán igual 500 monedas O un sobre de bronce Y demás ¿No? Nada Lo dicho, ¿vale? Tenéis que tener Un poquito de cuidado Con eso Aparte de nuestro Sterling Tenemos No os olvidéis Todos estos sobres Que nos han ido dando Por hacer todos los ejercicios Así es que bueno Empezamos Con aspas No tenemos mucha suerte En este primer sobrecito Pero bueno Todo puede pasar Vamos a ver Cuál es el siguiente Tenemos también Ahí a San José Bueno Lo típico ¿No? O sea Un sobre normal O sea Podemos tener suerte O no Eso ya depende De Pues eso De la diosa fortuna Si nos quiere Si nos quiere Tocar algo o no Pero bueno Lo dicho, ¿vale? Si queréis que suba más Si queréis que suba más Retos de estos ¿Vale? Para que veáis un poco Como lo hago yo Algunos seguro igual Que os coméis mucho la cabeza Porque ya digo Es una comedura de cabeza Bastante bestia En muchos casos En otros igual no tanto Pero en muchos casos sí Para que os quede el equipo bien No siempre son 11 jugadores Lo que tiráis a la basura ¿No? Por así decirlo Sino que en muchas ocasiones Tan solo tiráis 4 jugadores O 6 jugadores No tienen por qué ser O sí De oro ¿Vale? Os lo especificará A la izquierda Y tenéis que estar bien atentos En ese sentido Para que Bueno Para que Para Porque muchas veces igual Completéis Pensáis que habéis Completado el ejercicio Todo con jugadores de oro Y luego Te especificaba claramente Que tenían que ser De oro brillante ¿No? O un mínimo De jugadores de oro brillante Bueno chicos Pues lo dicho ¿Vale? Dejar ahí un like Si queréis que siga subiendo Esta serie Consiguiendo jugadores top Quizás preferís retos más baratos Y demás Bueno pues Me lo hacéis saber en los comentarios Si se os atasca alguno ¿Vale? También me lo dejáis en los comentarios Intentaré hacerlo Lo dicho ¿Vale? Like Y así de esa forma Pues os traeré más Más de esto al canal Si no os gusta Pues nada chicos Que se le va a hacer ¿No? Me dedico a otra cosa Y punto Yo este tipo de cosas Seguro las hago por vosotros Para que no os atasquéis en un punto O sepáis Pues la realidad de esto ¿No? Que esto vale pasta Esto necesitas Tirar Descartar jugadores Que valen una pasta Pero claro Las recompensas también Pues merecen la pena En muchos casos En otros no ¿Vale? Así es que lo dicho chicos Like Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Chao chao Toca bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete